Que estemos pagando delitos que no hemos cometido La gota que derramó el vaso Y lo malo de la noche a la mañana no se le va a quitar La presencia de dos pandilleros en un programa de televisión en vivo de un canal evangélico ha causado indignación Aquí lo que están haciendo es un insulto a las víctimas y hasta una tortura para los familiares de las víctimas que están buscando sus hijos desaparecidos Ejemplo de ello es esta mujer que lloraba esta semana la desaparición de dos de sus hijos Mientras los pandilleros bien vestidos hablaban del proceso de la tregua y sus aspiraciones para reinsertarse a la sociedad La fiscalía reaccionó de inmediato y aseguró que abrirán una investigación porque consideran que se ha violentado la ley Estamos preocupados porque desconocemos cuál ha sido el procedimiento Se trata de dos líderes de pandillas que han sido condenados por delitos graves Incluso se corre el riesgo de que ellos puedan fugarse La reacción de los titulares de justicia y seguridad pública no se hizo esperar El ministro Ricardo Perdomo no ve el incidente como un tropiezo En el fondo creo que ha sido positivo lo que ocurrió ayer porque eso nos ha permitido acelerar estas investigaciones corregir lo que haya que corregir y hacer que se respete la ley Y asegura que ha iniciado una línea de investigación porque cree que fueron sorprendidos con la aparición de los pandilleros en el culto del pastor Toby Jr. Como un simple predicador que fue ahí donde Dios los tocó Sin embargo en la conferencia de prensa se esperaba ver al director de centros penales para que diera las explicaciones del caso Pero fue el gran ausente Los titulares no confirman ni niegan si será la primera cabeza en rodar Allá del derivado de la investigación saldrá los culpables pero aquí ponemos la cara nosotros El ministro de justicia y seguridad pública fue tajante y reiteró en varias ocasiones que los privilegios para los miembros de las pandillas en las cárceles se han terminado Muestra de ello dijo es que se ha suspendido una conferencia de prensa que estaba programada en un centro penal Si existen privilegios que violen las disposiciones legales esos quedan terminados el día de hoy Además insisten que el gobierno no ha negociado con las pandillas El gobierno nunca ha negociado con las pandillas Una valoración que no es compartida por el experto de derechos humanos de la UCA El gobierno no ha negociado con las maras Yo creo que con eso no ha negociado Eso han recibido órdenes De una negociación afuera y arriba quizás En sus declaraciones en el canal cristiano los pandilleros hicieron esta aseveración Y les digo toda persona que trate de boicotear esto pues no hay que apoyar a este tipo de personas Estas advertencias también fueron hechas en las conferencias que daban en los centros penales Al ser cuestionado Douglas Moreno ¿Por qué no se investigaron estas amenazas? Su respuesta Se fue por las ramas Realmente no recuerdo si hubo algún momento en que amenazaron a la población Pero te dice el señor ministro Vamos a establecer Nuevas reglas en este proceso Con todas estas imprecisiones En el tema del pacto entre pandillas Solo queda esperar los resultados De las investigaciones Y ver Qué sanciones se les aplicarán A los implicados Ángel Iraeta TN21 TN21